Advertencia, en este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción. Antes de empezar quiero agradecer a los dos nuevos miembros, Sebastián y Panqueque de Chocolate, muchísimas gracias por unirse al canal. Empezamos con dos oficiales que entran a una casa, cuando entran ven a un perro, el perro se va y los oficiales lo siguen, luego ven sangre en el piso, entran a un cuarto y ven a una persona sentada, luego ven a un señor bien tieso. Los oficiales piden refuerzos, tocan a la persona sentada y también está tiesa, mientras van subiendo las escalas encuentran otro cuerpo, la oficial está sola en un cuarto, esta escucha un pequeño grito de su compañero, cuando llega este está tendido en el suelo, la oficial pide refuerzos rápidos, voltea y ve a una niña con una muñeca, luego... Ahora estamos 5 años después, con una niña y su madre, la señora se llama Allison y la niña se llama Claire, Allison se acaba de separar del padre de Claire, las dos se mudaron a una nueva casa, Allison le pregunta a su hija si le gusta la nueva casa, la niña dice que ahí sucedió algo. Ahora están organizando sus cosas, mientras la niña organiza su ropa, vemos como un tornillo sale de una pequeña rejilla, la niña se percata de esto y se acerca, quita la rejilla y ahí encuentra una muñeca, bien fea por cierto, dale like al video o esa muñeca aparecerá en tu cuarto. Claire procede a agarrar la muñeca, le mira las manos, luego las patas, en las patas dice Lilith, ese es el nombre de la muñeca. Allison llega al cuarto de Claire y le ve la muñeca, luego un pequeño debate, Allison deja que su hija se quede con la muñeca, no sin antes pegarle una lavada, Allison está hablando con una amiga, la amiga es una profesora, se llama Elena, mientras hablan, escucha a su hija hablando sola, cuando se acerca, Claire está hablando con la muñeca, ahora es tiempo de dormir, pero no antes de rezar un padre nuestro, Claire está en el colegio ahora, mientras estudian, sus amigos le preguntan si es verdad que se mudó a una casa embrujada, luego empiezan a bromear con que la van a atrapar, todos los niños de la clase le gritan eso, Claire se enoja y grita, ahora estamos con Allison, mientras está en casa escucha ruidos provenientes de la reja, esta se acerca y sigue escuchando, luego escucha un golpe abajo, cuando baja ve como la puerta se va abriendo, luego solo es una vecina, ahora la vecina ya se fue y Allison está leyendo, mientras lo hace escucha a su hija hablando, Allison se acerca y escucha que Claire dice, los odio ojalá se mueran, esto se lo dice a sus compañeros de clase, Claire está hablando con la muñeca, Allison baja a sacar la basura, ahí se encuentra con unos gatos, son los gatos de la vecina, al día siguiente Allison le está subiendo el desayuno a su hija, cuando llega al cuarto de la niña ella está cantando, mientras le corta la sala a un montón de moscas y la muñeca está viendo esto, estamos con la vecina, ella está buscando a sus gatos para darle de comer, mientras lo hace algo pasa por detrás, ahora la vecina encuentra a uno de sus gatos y está tieso, volvemos con Claire, su madre la lleva al doctor por el comportamiento que está teniendo, el doctor solo le dice que esto se debe a la separación de los padres, el doctor le sugiera a Allison que deje que su hija pase tiempo con su padre, Allison no le gusta esto, así que decide irse con su hija, el doctor está viendo un dibujo que hizo la pequeña, madre e hija van por un helado, en resumen, Claire se comporta como una niña malcriada y le dice a su madre que su padre la dejó por sus tontos escritos, la madre de Claire es escritora, creo, ahora Allison va a pagar la cuenta, una señora se acerca a Claire, ve la muñeca y dice que está fea, la agarra y le dice a Claire que le dará una nueva, Claire se enoja y le empieza a gritar, ahora la mocosa se va, estando en casa la vecina se acerca a Allison, diciendo que Claire es una asesina que mató a sus gatos, F por los gatos, volvemos con la señora de la tienda, esta escucha que algo se cae, cuando se asoma, ve un cucharón, sale de nuevo y le tiran un cuchillo, esta se agacha y agarra otro cuchillo, empieza a mirar a todos lados, ahora intenta agarrar su teléfono, pero le entierran un cuchillo en la mano, luego otro en la espalda, como puede se va gateando, ahora ve como la estufa se prende, luego explota la estufa, ahora todo es local, Allison aceptó que Claire esté con su padre, el padre se llama Jonathan, ahora Allison está en casa sola, ella llama a un señor para revisar la rejilla, pues de ahí está saliendo un ruido, mientras el señor revisa, encuentra un pequeño álbum, el álbum contiene fotos, en una de ellas vemos a un niño con la muñeca, el señor dice que es una muñeca quita pena, también menciona que da mala suerte encontrar la muñeca de otro, el niño de la foto se llama Zack, Allison se pone a investigar más, encuentra un reporte de una familia que fue asesinada, en la cual sobrevivió a un niño de 10 años, que es sospechoso de la masacre familiar, ahora Allison está con Zack, a él lo tiene en un psiquiátrico, Allison le cuenta todo lo que ha pasado hasta ahora, diciendo que se mudó a la casa de él, luego le muestra la foto, donde sale él con la muñeca, Zack no dice ni una palabra, Allison le pregunta por qué mata a su familia, entre otras cosas, ahora Zack le muestra sus brazos, llega una doctora y le pide a Allison que se vaya, cuando va saliendo, Zack canta la misma canción que estaba cantando Claire antes, al llegar a casa, Allison llama al tipo que le vendió la casa para que le devuelva su dinero, en resumen no lo hace, estamos con Zack, este escucha una voz que le dice que vaya a buscarlas, Claire está en casa de su padre, mientras hablan llega una amiga de su padre, a Claire se le ve que le disgusta, la chica se llama Kathy, ella le trajo una muñeca a Claire, Claire le dice que la muñeca es horrible, luego la tira, su padre la regaña, Claire se enoja y agarra las dos muñecas y se va, estamos con la mocosa, ella empieza a dañar la muñeca hasta arrancarle la cabeza, Jonathan saldrá a comprar algo, Kathy se quedará sola en casa cuidando a Claire, cuando Jonathan se va, Kathy está en la casa cómoda, luego escucha un golpe, ella va y se asoma al cuarto de Claire y la ve dormida, cierra la puerta, cuando se va escucha otro golpe, mira en otro cuarto y solo ve una ventana abierta, ella se acerca a la ventana y la cierra, ahora sale del cuarto y cierra la puerta, pero cuando se va la puerta se abre, Kathy sale en chinga de ahí, luego ve como algo coge un cuchillo, esta sigue corriendo hasta meterse en un cuarto, con el teléfono llama a la policía y pide ayuda, vemos como la puerta se va abriendo, luego Jonathan va de vuelta a casa, luego Kathy cayó en el carro y quedó bien tiesa, llegan los oficiales y revisan toda la escena, estos solo le dijeron a Jonathan que alguien entró, ya que hay señales de pelea, Claire y su madre vuelven a su casa, vemos como la niña hace unos guantes, se vistió igual a la muñeca, estamos con la vecina, esta escucha ruidos, agarra su teléfono e intenta llamar, pero todo se apaga, la señora agarra una linterna, entra a un cuarto y la puerta se cierra, intenta abrirla pero no puede, ahora escucha muchos ruidos, por fin logra abrir la puerta, pero cuando va caminando se tropieza y cae por las escaleras, vemos como algo se acerca y la ataca, volvemos con Allison, esta empieza a toser y saca una mosca, se da cuenta de que hay varias moscas en la casa, decide salir al patio y hay muchísimas más, se acerca donde hay más moscas y ahí encuentra a la vecina bien tiesa, estamos con el tipo que le vendió la casa a Allison, él se llama Kane, toca la puerta muchísimas veces pero nadie le abre, cuando se iba a ir la puerta se abre sola, este decide entrar a la casa, cuando entra la puerta se cierra, vemos como algo agarra un lapicero, luego, volvemos con Allison, esta está hablando con Jonathan, este le habla sobre la muñeca que le regaló Kathy a la niña, le dice que la encontró destrozada, Jonathan le dice a Allison que es buena idea quitarle la muñeca fea a la niña, Allison hace caso, va al cuarto de Claire y agarra la muñeca, sale a la calle y la tira a un basurero, Claire se despierta y busca su muñeca, pero no la ve por ningún lado, Claire se encuentra con su madre, ella le pregunta por su muñeca, como esta no le responde empieza a romper platos, Allison la agarra, pero Claire se empieza a quejar, a ella le duele el brazo, Allison la mira y tiene marcas similares a las que tenía Zack, estamos con el que recoge la basura, este se lleva al basurero donde está la muñeca, mientras va en el camino vemos como se abre el basurero, luego los ojos se le ponen rojos al señor, este se estrella, el carro empieza a chorrear gasolina, luego explota, volvemos con Allison, ella ve a su hija dormir, Claire se da la vuelta y Allison ve la muñeca en brazos de la niña, ahora la lleva donde el doctor nuevamente, Allison aprovecha esto y se va con la muñeca, fue donde su amiga la profesora, Allison le muestra la muñeca, la profesora dice que es una muñeca quita pena, algunos creen que si los niños tienen problemas para dormir acumulan mucho estrés, la muñeca absorbe ese estrés y los niños duermen mejor, Allison pregunta si también podría suceder a la inversa, es decir, pregunta si la muñeca puede transmitirle malas energías a los niños, Allison deja la muñeca con su amiga para que la pruebe, Allison vuelve con el doctor, este le pregunta por la marca que tiene Claire en el brazo, pues Claire le dijo al doctor que su madre la maltrata, el doctor acusa con llamar a la policía, pero luego deja que Allison se lleve a su hija, estando en casa, Claire le pregunta a su madre por su muñeca, su madre le dice que le hará una nueva, Claire se enoja y se da cachetada sola hasta sangrar, luego le dice a su madre que por qué la maltrata y se va, la mocosa loca está en su cama dormida, vemos como la profesora está haciendo pruebas con la muñeca, mientras mueven la muñeca, Claire también se mueve, le suben la camisa a la muñeca, luego empiezan a cortarla y esas cortadas aparecen en el estómago de Claire, las luces se apagan, la profesora decide ir a ver qué pasa, mientras va caminando vemos la muñeca, cuando la profesora mira la muñeca ya no está, la profesora vuelve donde su alumna, cuando se acerca lo suficiente ve un rastro de sangre, ahora ve a su alumna bien tiesa, volvemos con la familia, en la televisión sale que una alumna fue asesinada, volvemos con el doctor, este ve el video que hizo con Claire, en el que ella dice que su madre la maltrata, mientras el doctor ve el video nota que Claire está sonriendo, ahora llega una señora con la muñeca, ella dice que la dejaron en la puerta, en el video la cara de Claire cambia, el doctor llama a Allison, en resumen le dice que Zack escapó del lugar donde lo tenían, también le pide a Allison que vaya donde él, el doctor va y busca a su compañera, la encuentra bien tiesa, ahora empieza a escuchar ruidos afuera, este intenta salir corriendo, luego le enterraron unas tijeras, Allison llega a la casa del doctor, estando ahí le gotea sangre, mira arriba y ve al doctor clavado de unos cuernos, junto a su compañera, Allison vuelve a casa, Jonathan está con su hija, mientras esta sostiene la muñeca, él se la quita, ahora procede a torcerle el cuello, a Claire le empieza a doler y grita, Allison se da cuenta que están conectadas, mientras Allison está en el suelo empieza a cantar, la muñeca desapareció, Claire tiene los ojos negros, le dice a su madre que es mejor que corra, ahora desaparece, Allison corre y se esconde, mientras está escondida cae el cadáver de Ken, el que le vendió la casa, esta sale del armario y agarra a su hija, ahora los padres salen de la casa y al salir ven a la profesora, esta empieza a rezar, ahora están a salvo, la profesora dice que hay tres etapas, en la primera la muñeca y el sujeto se conocen, en la segunda la muñeca entra en la mente del sujeto y lo controla, y en la última etapa la muñeca y el sujeto se vuelven uno solo, el grupo está discutiendo de cómo acabar con la muñeca, Claire se despierta, Jonathan se le acerca, luego esta lo ataca, Jonathan la tira y la mocosa desaparece, empiezan a buscarla afuera, Claire ataca a la profesora, luego le saca los ojos, ahora la prende fuego, la profesora quedó bien rostizada, Jonathan agarra a su hija y se la lleva a casa, van a buscar la muñeca, Claire sale corriendo, los padres suben al cuarto y ven a Claire, luego Jonathan se le acerca y Claire le mete un putazo, luego ahorca a su madre, le dice que ya no la necesita, Claire está a punto de matar a su madre, pero ella le quita la muñeca y se la pasa a Jonathan, este procede a sacarle los ojos, cuando le saca los ojos Claire se desmaya, ahora le empieza a salir un espíritu, por último Jonathan aplasta los ojos de esa cosa y el espíritu desaparece, ahora proceden a quemar la muñeca, luego la familia vende la casa, ahora mientras van en el coche, Claire ve un chico, este chico es Zack, da like, suscríbete activando la campanita y no olvides cepillarte antes de dormir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!